Niño, niño de Belén, rey de todo el universo que hiciste la noche buena hace más de dos milenios Niño, niño de Belén, Dios es presencia divina nacido en tierra de oriente y también en mi Argentina Porque te veo en los hijos de los obreros humildes porque esos lucen los ojos del ciego aquel que se aflige porque estás en la esperanza de los que viven sin padres de los que esperan justicia con la impotencia más grande Dios bendice hoy a mi provincia, bendice hoy a mi país que por tu gracia divina mi corazón es feliz Dios bendice hoy en noche buena, bendícenos en Navidad que en todo el mundo se encienda tu estrella de amor y paz Niño, niño de Belén, rey de todo el universo que hiciste la noche buena hace más de dos milenios Niño, niño de Belén, Dios es presencia divina nacido en tierra de oriente y también en mi Argentina Porque te veo en los hijos de los obreros humildes Porque esos lucen los ojos del ciego aquel que se aflige Porque estás en la esperanza de los que viven sin padres de los que esperan justicia con la impotencia más grande Dios bendice hoy a mi provincia, bendice hoy a mi país que por tu gracia divina mi corazón es feliz Dios bendice hoy en noche buena, bendícenos en Navidad que en todo el mundo se encienda tu estrella de amor y paz Dios bendice tú a mi país